hola muy buenas muy buenas buenas tardes qué tal estáis bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de yo yo fernández en esta ocasión me encuentro en macos sí 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 en macos macos en 10 15 mojave bueno porque ya sabéis que a pesar de linux también uso macos no sólo de linux vive el hombre yo soy multisistema un hombre multisistema en usuario multisistema en fin tengo macos tengo windows y tengo linux lo que pasa es que mi inercia siempre se va para donde ruido cuando me caigo siempre para el lado de linux pero eso no quita que de que en fin no quita de que use otros sistemas que es público que esto no nunca lo he escondido yo también os digo que durante este verano a lo mejor van a venir más vídeos de macos posiblemente alguno de windows no lo sé porque bueno no es que me agrade mucho pero bueno ahí lo tengo y de alguna cosita más es decir algún que otra cosa por supuesto van a seguir llegando vídeo de linux tengo muchas distros pendientes para probar mx linux y alguna otra más que me habéis que me habéis dejado en comentarios que me habéis dicho por twitter que me habéis dicho por telegram etcétera no pero hoy concretamente hoy vamos a hablar un poquito de macos y un pequeño truquito que aprendí hace mucho tiempo en el foro de los chicos de amadeus pero amadeus pro es un es un editor de audio tipo audacity muy completo y muy bello estéticamente pues bueno hoy quiero explicar cómo tener dos aplicaciones en macos instaladas al mismo tiempo dos aplicaciones similares o prácticamente la misma aplicación pero en dos instancias distintas separadas sin que se estorben una a la otra os voy a poner el ejemplo el perdón el ejemplo de telegram yo tengo ahora mismo instalado telegram de stock telegram escritorio y telegram nativa la que yo llamo nativa no son dos aplicaciones diferentes aunque son telegram oficial pero hace tiempo tenía unos problemillas con telegram escritorio telegram de estos que me iba muy lenta cuando me enviaba alguna imagen o un vídeo me enviaban algún archivo yo le picaba no habría cuando le parecía a los 34 minutos cargada muy lenta los gifs a veces no iban etcétera no y entonces decidí instalar la aplicación nativa para macos la otra de mi nativa para la versión de escritorio y esta es la versión nativa nativa y en la versión nativa para macos no tenía esos problemas entonces he estado usando pero en la aplicación nativa para macos hay otras cosas que no me gustan como como si me gustan en las de escritorio entonces he estado usando una u otra según me ha convenido decir también que en las últimas versiones de la de la versión de escritorio no tienen ya esos problemas ya va perfectamente pero bueno he mantenido las dos y bueno abro una u otra según pues me dé el día y me del momento bueno voy a enseñar cómo tener dos aplicaciones idénticas las mismas pero que no se estorben entre ellas ok que se llaman el mismo nom del mismo modo etcétera ya sabéis bueno antes de nada ya sabéis que por ejemplo una una aplicación en macos se instala aquí en la carpeta aplicaciones abrimos debajo del icono dentro del icono estaría lo que sería la propia aplicación no mostrar contenido del paquete content y aquí estaría todo todos los archivos necesarios para que la aplicación funcione luego luego por el directorio raíz de macos pues hay otra serie de archivos que cada aplicación va poniendo pero digamos el directorio el directorio donde se instala la aplicación propia para el usuario es aquí en la carpeta aplicaciones de macos y bueno pues entonces nos vamos a haceros cuenta de que no tengo este lado telera vamos a explicarlo desde el principio nos vamos a tener a la web junto o rg hay madre mía y bueno aquí tenemos telegram para android para ipad iphone para windows font todavía existe y tenemos la aplicación de escritorio para pc mac y linux y la aplicación digamos nativa para macos vamos a bajarnos la de escritorio ok tanto se llama test tube 17 13 punto de mg la bajamos vamos a bajarnos ahora la aplicación digamos nativa ok también está en la mac store yo soy partidario de de instalar de aquí no de la versión de la store de la tienda de apple pero también podéis instalarla de la tienda de apple si queréis no le damos aquí bajamos y esto se llama telegram telegram mac dmg ok trabajada ya tenemos las dos aquí bueno vamos a la carpeta a la carpeta de descargas vamos por aquí vamos a ponerla aquí en el escritorio aquí tenemos tenemos la aplicación telegram desktop de escritorio y la aplicación nativa para macos telegram macos vamos a instalarlas se llaman de la misma manera y las dos al mismo tiempo con el mismo nombre no pueden estar porque creería conflicto entonces ya sabéis cómo se instala una aplicación en macos no normalmente arrastrar a la carpeta aplicaciones hay algunas que se instalan con un pkg un punto pkg se va descubrimiendo archivos al directorio y etcétera pero la mayoría se instalan así no si no tiene este acceso directo esta flechita para para irse directamente ella a la carpeta aplicaciones simplemente el usuario lo único que tiene que hacer es arrastrar con la aplicación dentro de la carpeta aplicaciones vamos a hacerlo así mismo ok la metemos ahí dentro y ya se ha instalado me parece si aquí se ha montado la unidad veis que se monta como una vida virtual que es el contenedor punto de bmg y ya la tendremos aquí veis la de antes la de estos y la de la nativa pues entonces imaginaros que estados no existen estas dos no están yo la estado por primera vez la de escritorio pues ahora digo como como hago para instalar la segunda que no se llamen igual pues simplemente pica más de que un par de veces abrimos así aquí le voy a poner por eva v1 y ya está ahora tendría telegram prueba 1 ok y ahora pues yo quiero instalar la nativa pues simplemente vamos a desmontar la el punto dmg y vamos a instalar la nativa doble clic al dmg ya sabéis los contenedores de macos dmg y aquí tenemos lo mismo tiene un acceso directo para directo perdón para arrastrar si no se arrastra directamente la carpeta aplicaciones agarramos con el puntero y soltamos dentro así se instala así se instala una aplicación en macos nos vamos aquí a carpeta aplicaciones y la vemos que ya está aquí porque tengo las dos mías anteriores de esta alternativa tengo la prueba 1 pues ésta le pongo probados entre paréntesis mayormente prueba 2 y ya está ahora mismo tendría cuatro aplicaciones telegram dos de escritorio dos nativas para macos y ninguna interfere interferiría a ver si me sabe la palabra entre entre la otra pero bueno es tontería pues tan repetidas una de escritorio y otra dos de escritorio y dos macos nativas y ya está aquí simplemente nos quedaría abrir abrir la que cada aplicación como son distintas una la de escritorio otras la nativa ingresamos nuestro número de teléfono nos mandan el código etcétera 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 pues ya tendríamos las dos aplicaciones al mismo tiempo está así de fácil simplemente ya una vez instalada también hacemos lo mismo desmontamos el punto dmg y ya está y punto así de fácil si queremos eliminar yo ya como tengo cuatro vamos a eliminar ya que hemos hecho la prueba pues yo con esta aplicación que se llama app cleaner arrastro aquí para eliminar para eliminar aplicaciones en macos y no tener ninguna aplicación externa de terceros simplemente es arrastrando a la papelera ok ya está se eliminaría pero si queréis una una limpieza más una perdón una limpieza más profunda yo lo hago con esta aplicación que se llama app cleaner ok marcamos de esto todo lo que queramos que elimine está marcado esta que no estaba pues si estaba marcada le doy a borrar ok arrastramos esta que hemos puesto para él para el vídeo tutorial también dentro y veis que éste tiene menos que la otra esta es la de la de la segunda la nativa bueno marcamos esto también que borre eso esos directorios y marcamos que borre también esos directorios con esos archivos dentro vamos a borrar y ya está así de fácil hemos borrado las aplicaciones nada más de esta manera podemos tener dos aplicaciones con el mismo nombre dos aplicaciones las mismas aplicaciones en este caso son distintas una de escritorio otra nativa para macos con el mismo nombre pero que no se interfieren una con otra a la hora de que te puede hacer un nombre está repetido etcétera o fin aunque se vuelvan un poco locos y locas y se peleen entre ellas así ya no se pelearán porque están renombradas de manera distinta nada más de fernández 308 en twitter y enteran cualquier cosa podéis dejar más comentarios comparte el vídeo está gustado suscríbete a mi canal etcétera 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 nos vemos en un bueno nos vamos a decir porque mi voz está en off no yo no salgo pero bueno nos vemos nos escuchamos en un siguiente vídeo chao no 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 Gracias por ver el video.